Eso, para hacerle el dos contra uno y robarle el balón. También está Bolle en la banca, ¿no? Bolle, no ha visto minutos. Me gustaría verla también, me parece que es una buena jugadora de área. Claro. Niki Hernández tampoco ha visto minutos. Diana García tampoco. También a Diana. Y a Ilina Viles. Mira, Nieto, qué balón metió. Perdón, Sara. La tiene Dani, la pone en el centro. Todavía remate y va para adentro la de Charlene. Y un cruce, pues casi, casi milagroso y accidental. Está poniendo la pelota en un costado. México estaba cerca del segundo gol. Le cayó a Charlene. Y la guardameta de Daniela Solera pide, por favor, que le ayude la defensiva. Que algo hagan. Sigue llegando con una facilidad para sacar servicios. Una facilidad para que alguien en el área esté solo. Y aquí sí termina Solera. Es ella, ¿verdad? Sí, claro. Se le niega el gol a Charlene, que ha tenido un muy buen partido. Hoy he visto a Charlene. Eh...